Por más de 36 horas, los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez se quedaron varados en El Salvador luego de que el régimen de Daniel Ortega les negara la entrada a Nicaragua. Se trata de comunicadores que denunciaron su exilio de su país natal debido a la represión del régimen castrista. Como parte de esa represión, Rodríguez fue encarcelado durante ocho meses por manifestarse pacíficamente. Los profesionales recibieron apoyo de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, mientras se encontraban en el aeropuerto y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes atendieron sus necesidades inmediatas mientras se solventaba su situación. Además, recibieron apoyo internacional.